Bueno, y qué tal a todos amigos y amigas, cómo están todos señores Bienvenidos a una otra video reacción, esta vez me han enviado un video Que se llama You Starts Victory VS O algo así parecido Parece ser que es un juego que acaba de salir O que ya salió, o no va a salir O quién sabe qué pedo Pero espero que no sea de esos pinches juegos todos piteros Que me envían Me pidieron que hiciera una video reacción Para saber, al menos a mi expectativa Qué tanto Qué tan bueno me parece el juego La verdad es que no tengo ni idea No he visto este video Esperemos que no sea un video basura como Los que siempre me envían, ¿verdad? Pero bueno, vamos allá Vamos a darle al video Vamos a ver lo que tal ¿No? A chinga Goku Genshin Arale Ah, está chida la música Ah, no mames Luffy contra Naruto Es de peleas Ah, la madre No manches Son como que los legendarios del anime, ¿no? Van a pelear entre ellos Este güey de su bicicleta no lo cojo como se llamaba Pero también lo veía cuando era chico Arale Picando una popó rosa Hombre, Arale Es la leyenda Me caga el güey de Bleach Me caga No digo que no sea buena la serie Pero me caga, no me gusta Este es el legendario Genshin Es el chingón Ah, las viejas de colita de diablo también Está de demonio Que se dan entre ellas muy sensualmente, ¿no? Qué cagado, ¿eh? Bastante chingón Ay, güey ¿A poco sí? Que Lucy bien sin Warrior Ah, Caballeros del Zodíaco también ¿Neta? Just Stars Victory vs, ¿no? Contra Pues bueno, este ha sido el video, banda La verdad me ha dejado muy sorprendido La verdad estoy muy muy sorprendido La música suena increíble Me gustó mucho la música Suena muy padre Digo, como saben Yo antes era otaku Era otaku antes Y sí, sí llegué a ver algunos animes Y hasta la actualidad he visto algunos Pero así como que para que yo me pique En el pedo de ver todas las series Todos los animes Pues ya no lo hago, ¿verdad? Pero la verdad Eso de ver a Kenshin En un juego Eso sí que me parece increíble La verdad no sé para qué esté Si esté para consola Este juego O también esté para computadora Según en el correo Decía que no saben Cuando va a salir el juego Me imagino que ya de haber salido Porque también me tardé Bastantito En subir este video Como video reacción Y la verdad Pues me gustó bastante La verdad está muy muy interesante Ese pedo Yo no me imaginaría jamás Jamás, 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 jamás Por ejemplo Ahí que pusieron a Naruto Contra el Monkey de Ruffy Se me hace Extraño Pero da madres Imagínense Monkey de Ruffy Contra Goku Güey Se vería bien locochón Supongo que hay muchos más personajes Y la verdad Están sacando como que a los más famosos de anime Y eso es algo que me gustó bastante Bastante, bastante De este video Muchas gracias Para quien me lo haya enviado Digo, no voy a decir nombres Obviamente Pero muchísimas gracias A quien me lo haya enviado La verdad Si me gustó mucho el video Y espero Que podamos subir Este juego Estaría chingón La verdad Digo, yo no soy tanto de peleas Pero con estos Güeyes del anime No manches Se ve bien chingón Pero bueno, banda Espero que les haya gustado el videíto Fue algo corto Lo sé Aquí les estoy dando yo mi opinión Pudieron ver mi reacción en mi cara De decir ¿Qué pedo, güey? ¿Es en serio? La verdad No me esperaba Que me mandaran algo como esto Increíble Simplemente Increíble, banda Wow Así que Ahora sí Se pasaron con este video Realmente estoy pensando ¿Qué pedo que acabo de ver? O sea Ahí sí sabía que Que habían otros juegos de peleas Entre personajes Porque se veían bien chaquetos De tipo Wii O de Pues de la marca Nintendo Entre otros, ¿no? Pero que no se veían así Tan chingonamente Como se ve ahorita, güey No manches Estoy completamente sorprendido Quisiera jugarlo Quisiera jugarlo La verdad está muy padre Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este video Y nos vemos en la próxima Dale Bye, bye